Toda esta cantidad de animales disecados y son más de mil han sido confiscados ahora mismo en España. Muchos son especies protegidas o en peligro de extinción. Estaban almacenados en ese lugar propiedad de un presunto coleccionista. La lista incluye rinocerantes negros, un oso polar, cajas de colmillos de elefantes y más. Esta es la mayor colección de animales disecados hallada en ese país y está valorada en unos 32 millones de dólares. El dueño ahora está bajo investigación por contrabando y delitos contra la flora y fauna. Gracias por ver el video.